Hola amigos del canal Random, hoy os traemos una película de tiburones, así que hablemos de... Tiburón Blanco o Grit White ¡Dentro vídeo! Una pareja random se estaba dando un baño, se toman un selfie y de repente la chica ve pasar algo cerca de ellos, así que regresan nadando al barco, pero el chaval no lo consigue. Lo del barco es un poco raro, ya que hay planos donde vemos que está cerca de ellos y en otros se encuentra muy lejos. Tracy quería rescatar a Luke, pero el chaval, con mucha calma, le dice que no se acerque. ¡Hombre, no sé! Me resulta raro que no chille como un gorrino mientras le come un tiburón. Pero bueno, por el poder de la casualidad se rompe una cuerda y el mástil se estampa contra la chotea. Aunque podemos ver claramente que el mástil no se mueve ni un centímetro y la chica se da un piscinazo a lo Neymar. Total, que Tracy se queda en el agua. Ahora conocemos a Kaz y Charlie, una pareja que se divierte... Explorando el fondo marino, ¿eh? Resulta que tienen problemas económicos y no podrán mantener su negocio de pasear turistas para que les vomiten puertas y ventanas. Además de eso, tienen problemas de continuidad, como la mano de Kaz, que desaparece al cambio de plano. Al día siguiente llegan un par de clientes, Michelle y yo. La chica le hace miraditas al cocinero, pero el maromo se da cuenta. Durante el vuelo y tras ver varios paisajes, Luke les cuenta que le mordió un tiburón y Benny, el cocinero, les acojona un poco. ¿Pero por qué miras a Camar Alma de Cántaro? Una vez en el arrecife al que querían llegar los turistas, desean esparcir las cenizas del abuelo de Michelle, que resulta que fue el único superviviente de una embarcación que quedó varada en este arrecife. Hombre, un punto a su favor, al menos el guionista ha pensado una historia bonita antes de que el tiburón se coma a toda esta gente. Mientras vemos más paisajes y delfines, Kaz le cuenta a Charlie que está embarazada. Y que ya es hora de casarse. Benny les interrumpe porque ha encontrado un cadáver sin piernas, con lo que Charlie recuerda su herida. Parece que Michelle está traumatizada, aunque creo que no será porque su bolso se ha movido. ¿Quién sabe? Kaz encuentra el teléfono del fiambre, aunque resulta muy raro que aún lo conserve, porque claro, podrán quitarle las piernas, pero no el móvil. Sorprendentemente aún tiene batería, y Kaz usa el dedo del cadáver para desbloquearlo. ¡Qué sangre de fría tiene esta chica, eh! Por cierto, la arena que tiene el teléfono por encima va cambiando. Tras revisar las fotos, y suponemos que quitarle la arena, descubren que también había una chica, así que deciden buscarla, pero yo se enfada. Solo les quedan 45 minutos de carburante, así que veremos más paisajes hasta que logran encontrar los restos de un barco. Una vez en el agua, Benny decide buscar a la chica. Lo normal, saben que hay un tiburón asesino, y se tiran a pecho descubierto al agua. ¡Qué podría salir mal! No veo fisuras en su plan. Total, encuentra el cadáver, y se va. Aunque esto me genera muchas dudas, ya que vimos que la chica cayó al agua y perdió el sentido. Entonces, ¿qué hace su cuerpo dentro del barco? Es un misterio. Muy misterioso. Benny le da a Charlie la foto que encontró. ¡Mira qué photoshop más malo! El grupo se prepara con toda la tranquilidad del mundo antes de irse, y claro, llega un tiburón sejey que les ataca, y Benny cae al agua. Comienza a hundirse a gran velocidad, y Benny prepara la balsa de emergencia. Michelle sube a ella con las cenizas de su abuelo, las cuales parece que no esparcieron, aunque me sorprende lo bien cerrada que está la urna. Le habrán echado el octite o algo así. A Joe parece que le da miedo subirse a la balsa, prefiere que le coma un tiburón, yo que sé, pero cambia de opinión. Y vemos que el salvavidas lo lleva mal puesto en un plano, pero luego no. A todo esto, ¿y el tiburón qué? ¿Atacó al hidroavión pero no a los humanos? En fin, que Charlie ve cómo se hunde su medio de vida, y con él, sus sueños. ¡SIMBOLISMO! La situación es la siguiente, dejar que la corriente les acerque a la costa, si es que antes no los encuentra un avión de rescate, ya que Charlie pidió ayuda por radio. Y Benny, que está herido, se teletransporta en distintos planos. Total, que se ponen a remar mientras el tiburón les acecha, en lugar de zamparse unos atunes. Resulta que Joe le tiene miedo al agua porque casi se ahogó de niño, y Michelle le obligó a hacer este viaje. ¿Y por eso tiras botellas al mar, yo mugroso? ¿Te crees, Aquaman? Joe se pone nervioso porque confunde a un delfín con un tiburón. Un poco idiota es, ya lo sabíamos todos. Y de nuevo, más vistas del mar. Atardecer, anochecer, relleno del bueno, ¿eh? Joe está harto de que le choten, y como es analista, dice que tienen un 5% de probabilidades de sobrevivir. Vale, chaval, sí, lo que tú quieras, pero ponte a remar, pellizca bombillas. Tras un rato remando, Michelle se queda dormida y suelta un remo, así que tras despertar lo ven en el agua y Kaz va a por él. Pero tras recogerlo aparece el tiburón Aunque la chica llega a la balsa Y el tiburón no hace nada En fin, para que las chicas entren en calor Se ponen un traje de neopreno Y Benny quiere ayudar a Michelle porque... Benny loves you Pero Joe no quiere que este se acerque a su mujer Y le lanza al agua Con lo que ahora sí ataca el tiburón Ala, muerto Y ya que estamos Vemos que el pelo de la rubia va cambiando Por conveniencia de guión Charlie es biólogo Y sabe que si le clava un cuchillo al tiburón Entre los dos ojos Llegará su cerebro matándole De repente el tiburón empuja la balsa Y todos regresan a ella menos Joe Que sorprendentemente está a varios metros de distancia Y digo lo de sorprendentemente Porque vemos que cae junto a la balsa Bah, da igual, el tiburón se lo zampa Espera, que sale a flote de nuevo Ah, no, otra vez se lo lleva Al día siguiente Michelle por fin decide esparcir las cenizas de su abuelo Para que cuide de Joe Como todo tiene que ir mal Resulta que la balsa pierde aire Así que Charlie se fabrica un arma Con un remo y un cuchillo Al estilo MacGyver Pero ahora resulta que son dos tiburones Y tras caer caza al agua Desaparece ¿Por qué? Pues porque es su cultura Y hay que respetarla Tras una siesta Michelle divisa tierra firme Así que comienzan a remar En dirección a la orilla Pero los tiburones vuelven a la carga Así que Charlie saca de su bolsa Una pistola Lanza bengalas Y se la da a Kaz ¿Qué? ¿Cómo? ¿Qué? ¿Hola? ¿Tenían una pistola de bengalas? ¿Y por qué no la usaron en ningún momento? Podrían haberla disparado en la noche Para que los guardacostas vieran la señal O usarla como arma En lugar del remo cuchillo ese tan cutre En fin Ahora hacen lo más inteligente Meterse en el agua Kaz dispara Y la bengala se mete en la boca del tiburón Así que Charlie empieza a darle Puñaladas traperas al escualo Hasta que consigue matarlo Luego se toman un momento para respirar Mientras Michelle huye del segundo tiburón Y finalmente consigue ponerse a salvo La pareja sigue lo suyo con la botella de oxígeno Esperando a que aparezca el tiburón Momento en el que Charlie se hace el héroe Pero sale mal Es que vaya puntería, colega Nada más por eso te merecías morir Pero bueno Vamos a ver si sois capaces de encontrar el error De esta escena ¡Música de Tetris! Eso es Vemos que el agua está llena de sangre Pero luego la sangre desaparece ¡Realismo! Cuando Michelle se subió a los restos del barco Se hizo varios cortes llenando el agua de sangre Pero cuando sube la rubia Ni se corta ni nada Llega el tiburón Y las muchachas se caen Del susto Digo yo ¡Hola! ¡Soy Samuel L. Jason! ¡Suscríbete ahora a la iniciativa! ¡Canal Random! Con lo que Kaz decide distraer al tiburón Mientras Michelle nada hacia la orilla El tiburón queda atrapado por unos escombros Y Kaz se desmaya Mientras intentaba recuperar la botella de oxígeno La cual vemos que ha soltado Aunque al siguiente plano Vemos que la tiene agarrada De repente llega Michelle Que comparte el oxígeno con ella Y que a la rubia le basta para recuperar la conciencia Golpear unos escombros Y conseguir empagar al tiburón Total, que llegan hasta la orilla Y terminamos con... ¡Más paisajes! Fin Si te ha gustado el vídeo No te pierdas el siguiente Dale a like Suscríbete Y activa la campana Si quieres estar al tanto De nuestros nuevos vídeos Si quieres J site Jg 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 Pero Jg 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 ¡Suscríbete al canal!